Bien, comenzamos con el primer grupo funcional que son los derivados halogenados. En los derivados halogenados se sustituye un hidrógeno por un átomo de un halógeno y se nombran anteponiendo la palabra fluoro, cloro, bromo o yodo y el numeral del carbono en el que están situados. Por ejemplo, el 2-bromo-propano. La cadena principal es el propano, son 3 carbonos, 1, 2 y 3. En el 2 cuelga un bromo, pues lo ponemos y simplemente completamos las valencias con hidrógenos. En el primer carbono le faltan 3, en el segundo, como tiene 3 ocupadas, le queda solamente una libre y en el tercer carbono, pues le sobran otras 3. De forma más abreviada sería como se indica abajo, la fórmula semidesarrollada. Bien, otro ejemplo, el 1-cloro-pent-2-eno. La cadena principal contiene 5 carbonos, pues lo pone pent. 1, 2, 3, 4 y 5. 2-eno, esto nos indica que en el carbono 2 nace un doble enlace, lo ponemos. Y en el 1, cuelga un cloro, lo ponemos. Y simplemente completamos hidrógenos. En el primer carbono, al tener dos usadas, le quedan dos libres. En el segundo carbono le queda una libre, al siguiente le queda una, al siguiente le quedan dos y al siguiente tres. En forma semidesarrollada sería como aquí se indica. Bien, vamos a hacerlo ahora al revés. Ahora nos van a dar moléculas y tenemos que escribir su nombre. Por ejemplo, en esta que ponemos aquí. La cadena principal contiene 4 carbonos, por tanto, es el butano. Y vemos que en un carbono tiene un radical metilo y en otro carbono tiene un cloro. Pues lo ponemos cada uno con su numeral. Y ordenándolos por orden alfabético. Primero el 2-cloro y el siguiente el 3-metil. 2-cloro, 3-metil, butano. Otro ejemplo. La cadena principal. Pues como tiene 5 carbonos, su nombre será pent. Como en el carbono 2 nace un doble enlace, será pent-doseno. Y como en el carbono 3 contiene un flúor, pues 3-fluoropent-doseno. Bien, el siguiente grupo funcional que vamos a ver son los alcoholes. En los alcoholes sustituimos un hidrógeno por el grupo OH y se nombran terminándolos en ol. Por ejemplo, el bután-dosol. Bután, significa 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4, saturados, sin dobles enlaces. Y en el carbono 2, un grupo OH. Pues lo ponemos OH y completamos con hidrógeno como siempre. 3, 1, 2 y 3. En forma semidesarrollada como se indica en negro. Otro ejemplo. Propán 1, 3-diol. Propán, 3 carbonos. 1, 2 y 3, saturados, sin dobles ni triples enlaces. Y en el carbono 1 y en el 3, de cada uno de ellos, cuelga un grupo OH. Lo ponemos. OH, OH. Y completamos con hidrógenos. 2, 2 y 2. Ahí está. Otro ejemplo. El metil pentan-dosol. La cadena principal contiene 5 carbonos, pentan. 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 2, hay 1 OH. Pues lo ponemos. Y en el 3, un metilo. Una cadena lateral con un solo carbono. Y completamos con hidrógenos. Y 3. Aquí, como tiene 3, solamente falta 1. El siguiente le sucede lo mismo. Al siguiente faltan 2. Al siguiente 3. Y al metilo, como solamente usa 1, pues le quedan 3. Bien. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora nos van a dar la molécula y tenemos que escribir el nombre. Por ejemplo, esta. Observamos que tiene 3 carbonos. Por tanto, es propan, es prop y es an, porque no tiene ni doble ni triples enlaces. Es un alcano. La cadena principal. Y vemos que en el carbono 2 contiene 1H, pues propan-2-ol. En esta, pues la cadena principal contiene 4 carbonos. Por tanto, será bután. Y luego contiene, en el carbono 2, 1H, bután-2-ol. Y en el mismo carbono 2 contiene un metilo. Pues lo ponemos delante. 2-metil, bután-2-ol. Bien. Otro ejemplo. En este ejemplo, la cadena principal es un ciclo con 5 carbonos. Por tanto, es ciclopentanol. Y vemos que en el carbono 1, en el mismo que está el OH, hay un metilo. Pues 1-metil-ciclopentanol. Bien. Un nuevo grupo funcional son los aldeídos. Los aldeídos, en el extremo de la cadena, hay un grupo CHO. Y se nombra con la terminación AL. Por ejemplo, el propanal. El propanal contiene 3 carbonos, porque es propanal, prop, 3 carbonos. Y el último de ellos, en este caso es el número 1, es el CHO. Y simplemente, pues, completamos con hidrógenos. 3 y 2. Otro ejemplo. El pent-2-enal. La cadena principal contiene 5 carbonos. Pent. 1, 2, 3, 4. Y en el último que escribimos, escribimos CHO. Ese es el AL, el aldeído. Y luego vemos que en el carbono 2, nace un doble enlace. Por el 2-en. Pues en el carbono 2, que es este, ¿de acuerdo? Porque empezamos a contar en el grupo funcional principal, que es el aldeído. Y de ahí, hacia la izquierda, en el carbono 2, nace un doble enlace. Y ya simplemente completamos con hidrógeno. 3 aquí, 2, este 1 y en este 1. Otro, el propanodial. La cadena principal es PROC. Contiene 3 carbonos. 1, 2 y 3. En este ponemos el aldeído. Porque es un aldeído, acaba en AL. Pero no solo eso. Es propanodial. En el otro extremo contiene otro aldeído. Pues lo ponemos. Y ya simplemente, pues, completamos con hidrógeno. Otro ejemplo. 3-metil pentanal. Pues la cadena principal es el pentanal. Contiene 5 carbonos. Y en el último que escribimos, ponemos CH. Y en el carbono 3, tiene un metilo. Pues le ponemos un metilo en el carbono 3. Y simplemente, completamos, saturamos con hidrógeno. 3, 2, 1, 2 y 3 aquí abajo. Entonces, vamos a hacer ahora lo mismo, pero al revés. Ahora nos van a dar la fórmula y tenemos que escribir el nombre. Por ejemplo, esta. Observa que contiene 5 carbonos. Y es un aldeído. Por tanto, se llamará pentanal. Pentanal. Y esta molécula. Pues en esta molécula, la cadena principal es la más larga. Contiene 6 carbonos. Por tanto, es hexan. ¿Cómo contiene un grupo aldeído? Es hexanal. Y en el carbono 4, porque empezamos por el carbono del aldeído y contamos hacia la izquierda. Entonces, en el carbono 4 hay una cadena lateral con dos carbonos. Un etilo. Por tanto, será 4 etil. 4 etil hexanal. Bien. Otro grupo funcional son las cetonas. Las cetonas contienen el grupo CO, pero este grupo CO está en el interior de la cadena. Nunca está en los extremos. En ese caso, son los aldeídos. Y su nombre acaba en ona. Por ejemplo, la propanona. Como contiene prop, eso indica que son 3 carbonos. 1, 2 y 3. El grupo CO, como tiene que ir en el interior, pues solamente puede ir en este, en el central. Y completamos con hidrógeno. 3 aquí, 3 aquí. El grupo CO nunca contiene hidrógeno. Otro ejemplo, la butanona. Pues, but, 4 carbonos. Los escribimos. Y ona significa el grupo CO en el interior. Pues, o en uno o en el otro. Los dos interiores que tiene. Y da igual, porque empecemos a contar por donde empecemos. Siempre va a ser el carbono 2. Así que lo ponemos aquí, por ejemplo. Y completamos con hidrógeno. 3, 2 y 2. La butanona, pues, but, 3, perdón, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2 ona, o sea, en el carbono 2, grupo cetona, grupo CO y el resto de hidrógenos. Aquí sí hay que indicar el número 2, porque si fuese, en vez de en este carbono, en el que tiene a su derecha, entonces sería la butanona. Entonces hay que indicar en qué posición va. Completamos con hidrógeno. Y hemos terminado. Otro ejemplo. La 3-metil-pentan-2-ona. Pues el grupo funcional, la cadena principal, pentan, indica 5 carbonos. 2 ona. Pues en el grupo 2, en el carbono 2, grupo CO. Y en el carbono 3, pone 3-metil. Pues en el carbono 3, colgamos un metil y simplemente rellenamos con hidrógeno. Y ahora tenemos. Bien, vamos a hacerlo ahora al revés. Nos van a dar fórmulas y tenemos que decir el nombre. En este caso vemos que son 5 carbonos, por tanto pentan. Y en el tercero hay un grupo cetona, pentan-3-ona. En la siguiente tenemos 6 carbonos, por tanto será hexán o hexano. Y como en los carbonos, perdón, 2 y 4, en ambos hay grupo cetona, pues será 2-4-diona. Se pone la O de hexano, porque el nombre tiene que ser tal que, si quitamos los números, se pueda leer normal. Por eso la anterior sería pentan-ona, pentan-ona. Y en este, para quitar los números, se quedaría hexan-diona, si no pusiésemos la O. Por eso hay que poner la O. La O se pone o no se pone, dependiendo de si cuando quitan los números, si quitásemos los números, se pudiese leer o no se pudiese leer, ¿de acuerdo? En esta molécula tenemos la cadena principal, contiene 4 carbonos. Por tanto, va a ser butan-ona. Y además da igual donde vaya, no hay que indicar el posicionador, porque solamente butan-ona hay una, y es esa. Si fuese el grupo cetona en el otro carbono interior, también sería la misma butan-ona. Y luego en el carbono 3, vemos que tiene un metil, que tampoco indica, no hay que poner indicador posicional, porque solamente puede ir en ese, el metil.